Bueno pues parece que Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, se ha venido con la promesa de Madrid, en este caso de la vicepresidenta y consejera de Hacienda del gobierno central, con el compromiso de que va a aportar otros 50 millones más, es decir, aparte de ya de darnos los 50 que nos había prometido, otros 50 millones más, en total serían 100, para que el gobierno de Canarias pueda de alguna manera tener una ayuda para mantener a los menores inmigrantes que custodia en la isla, que no son pocos, más de 4.500 inmigrantes. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y saludamos como siempre a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín, don Yané, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, muy bien, gracias. También está hoy Pedro Martín, buenas tardes don Pedro. Jorge, buenas tardes. Ministra, ¿eh? Ministra, no nos cae muy bien porque es un poco, así muy echadita para adelante, pero es ministra. ¿Yudia consejera? No, consejera. Bueno, ministra. Fue consejera de Sanidad del gobierno de... Menos mal que aquí tenemos a Pedro, no hace falta que... Y salga a la fuente, llámame. Vamos a llamar a Pedro y salga a la fuente. Erika Cerdeña, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, deseando irme a dormir. ¿A dormir ya? ¿Ya estás cansada? Pero no sé si va a haber mucho ruido. ¿Y si no lo levantaste temprano a las 4? Habrá mucho ruido hoy, habrá fiesta, no sé. Hoy hay ruido porque en la segunda parte vamos a hacer mucho ruido precisamente con la presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el ruido que posiblemente sea una de las personas que vayan a estar y vayan a representar a esta, judicialmente digo, a la recientemente creada plataforma contra el ruido en Arrecife que se ha conformado debido precisamente a Valentín a que por lo visto se quejan de que el Ayuntamiento de Arrecife está celebrando fiestas prácticamente todos los fines de semana, generando un ruido o lo que ellos consideran una intoxicación acústica insoportable. Hombre, pues va a ser muy interesante lo que diga esta abogada porque además viene precedida de una serie de triunfos en el ámbito judicial. De hecho, lo comentaban los fundadores o la nueva directiva de esta plataforma recién creada de que consiguió acabar con el carnaval de día en los carnavales de Vegueta, las palmas de Gran Canaria y también con el tema de los conceptos que se estaban celebrando en Santiago Bernabéu. Aunque ese todavía creo que no ha sido definitivo, es de manera cautelar lo que creo que hay. Bueno, en cualquier caso, digamos que son dos cuestiones bastante potentes. Bueno, a ver, yo la verdad es que he pasado por la parte peatonal, el paseo peatonal de la avenida, aquí al ladito, la nueva obra, y ya he visto en algunas casas algunos carteles colgados sobre mucho ruido y no sé qué, o sea, debe ser que la gente en esa zona que se están celebrando muchos actos y muchos conciertos, pues lo está pasando mal. Hombre, aquí lo que hay que intentar decirle a unos y otros, tanto al ayuntamiento como a la plataforma, creo, desde mi punto de vista, es que intentemos, bueno, la posibilidad de llegar a un acuerdo sin tener que meterse en juicio. Aunque creo que la plataforma sí se ha constituido y todo esto, porque realmente también están cansados de que haya prácticamente fiestas y fiestas, conciertos así, prácticamente todos los fines de semana en la capital. Pedro, ¿y usted que le gusta mucho la fiesta, tiene miedo a que…? El otro día coincidí contigo ahí, yo para que no vea que soy el único que le gusta la fiesta. No, pero digo, como a usted que le gusta, ¿qué cree, que está a favor o en contra de la plataforma? No, no, yo, evidentemente, todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a exponer su opinión en torno, y más si le está afectando directamente en su salud, ¿no? A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy una persona que llevo, yo llevo toda la vida, pero el mercadillo no lleva toda la vida, pero sí lleva 30 años todos los domingos montándose con el movimiento de infraestructura, desde por la tarde hasta el mediodía, pero yo creo que hay que hacer un pequeño sacrificio… ¿Por la villa? No, por la villa y por los vecinos, por cualquier… y por el tema de que hay una dinamización económica. Estoy hablando de una actividad que a lo mejor no es tan ruidosa ni tan contaminante como puede ser con ciertos días sí y días también. Yo creo que también hay que entender la posición de esta gente, intentar… Creo que el ayuntamiento ha dado algún pequeño paso, lo de poner unos límites a la hora de extender mucho los horarios, creo que el último, este fin de semana, se terminó la música, incluso se prohibió hacer lo de otra, otra, no sé si se llaman bise o algo, pero otra, 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 pues no, se le dijo tajantemente que no tocaran más a partir de las 12 de la noche, son unos pasos que yo supongo que serán insuficientes porque lo que no quieren es que haya fin de semana, sí, fin de semana también y que se vayan alternando también a lo largo del año o incluso que no haya, que tampoco pasa nada porque un fin de semana o dos o tres no hayan eventos de este tipo en la capital de Arrecife. Es que ahora va a parecer, si no se hacen actos, que no hacen nada, ¿no? Porque como nos tienen acostumbrados en este último año, no cada semana, pero casi cada una o dos veces al mes, siempre hay algún tipo de evento. Y ahora espérate que viene Halloween, que sea Navidad… El día 30 en el Parque Ramírez de la Verdad. Pero no se trata, yo creo que no se trata tanto de no hacer eventos como de buscar otras localizaciones también. No, 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 por eso. Y yo creo que esta plataforma, no lo sé, me interesa mucho la entrevista en la segunda parte, porque esta plataforma, más allá de las reivindicaciones que tiene y que es lícito que las exploren y las hagan, yo creo que lo conveniente sería, como dice Valentín, que el ayuntamiento y la plataforma se sienten y lleguen a un acuerdo extrajudicialmente porque no hay necesidad de llevar esto y buscando otras localizaciones. Pero sí que creo que esta plataforma puede conseguir una cosa distinta a la que se ha propuesto y lo puede conseguir de rebote. Y es que reflexionemos un poco acerca de lo que hace el ruido en nuestro entorno. Y que no solo son los conciertos. Y que seamos, exactamente, yo te lo digo porque a mí, yo por ejemplo me despierto muy temprano y yo escucho los ruidos de la gente en la calle y por la mañana y por la tarde y quiero decir, la gente es muy ruidosa y hay cosas que podríamos evitar. Te lo comentaba antes fuera de cámara, yo que soy yogui y que me gusta mucho el tema del yoga, es curiosa cuánta gente se viene al yoga, no solo por cuestiones de salud mental o relacionadas con el físico, sino buscando ese remanso de tranquilidad que muchas veces no encontramos en nuestro día a día. Y oye, una cosa es que en un momento podamos tener un holgorio, y otra que nuestro tránsito por el día a día sea siempre ruido, siempre ruido, siempre ruido. No me estoy refiriendo solo a las fiestas, me estoy refiriendo a coches, me estoy refiriendo a pitas, me estoy refiriendo a gritos, a llamadas por teléfono, a gente que pone la música en su móvil, en el transporte público, a todo. Entonces, seamos un poco más conscientes de eso. Pero perdón, porque me gustaría, en este caso el Partido Socialista, le hemos preguntado qué opina sobre este tema, el Partido Socialista ha sido muy crítico con el tema de las fiestas que se vienen celebrando en Lanzarote. No para el ruido en este caso, no para el gasto. No tanto por el ruido, sino porque el gasto, ahora también se ha sumado el ruido, nunca mejor dicho. Pero es verdad que ellos siempre han criticado, sobre todo, que es un exceso de gasto superfluo para ellos el que se está gastando el Ayuntamiento de Arrecife en festejos. Y no solo el área de festejos, que ellos creen que hay que hacer las fiestas, porque ellos también las hacían cuando gobernaban, sino lo que ellos consideran fiestas recurrentes, que no tienen mucho, que casi buscan cualquier excusa para celebrar una fiesta. Esto es lo que ha dicho, en este caso, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife, Alfredo Mendoza. Básicamente un error por parte de la Corporación Municipal no tener que atender y escuchar la reclamación de los vecinos antes de que llegaran a esta situación, de tener que constituirse como asociación, porque creo que quien va a salir perdiendo en todo esto no es ni uno ni otro, va a ser la ciudad en general, porque al final la plataforma tiene todo su derecho y tiene toda la razón del mundo a pedir que se tenga en cuenta el descanso y solamente la convivencia en su entorno, donde llevan toda una vida viviendo, ellos son conscientes de que Arrecife, por lo tanto creemos que Arrecife tiene que aspirar ya, de una vez y por todas, a un recinto ferial, a una zona acondicionada, donde molesten lo menos posible a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y una zona en la que sea específica para desarrollar eventos de multitud de personas que acuden a otras fiestas. Precisamente yo creo que ahí, y ayer lo decíamos aquí, yo creo que más allá de que evidentemente como bien decía antes Valentín, las fiestas tradicionales del carnaval va a ser difícil que se puedan sacar porque si no perderían su razón de ser la celebración de las mismas, me refiero a lo que es los mogollones, más allá de eso yo creo que efectivamente se puede procurar que hayan otras fiestas que se celebre en un recinto ferial adecuado, que esté preparado y no sé cómo está la idea, no sé Pedro si tú has oído algo, cómo está la idea que tenía el cabildo de crear, comprar, en agramar, tasado ya está y la verdad es que comparándolo con otras piezas de suelo que le han costado un ojo, parte del otro y todo el cuerpo al ayuntamiento de Arrecife, para mí no me parece ni muy caro, creo que está en 14 millones de euros la última una tasación que se ha hecho, que no sé si estará de acuerdo o no la propiedad, lo que pasa es que a lo mejor la propiedad tiene otros intereses con esa parcela, que eso ya es otra cosa, pero si es verdad que Osvaldo Betancor en un primer momento, y creo que hace un año más o menos, hombre, que el sitio es ideal, yo creo que todo el mundo coincide, porque siempre hay vecinos, pero bueno, porque no hay mucha cantidad de vecinos, porque tiene aparcamiento, hombre, es una de las zonas probablemente de expansión de Arrecife, lo que no sé yo es que se servirá para espectáculos, por ejemplo, como el que vivimos este fin de semana, porque no creo que sea un espectáculo tan multitudinario. Lo que pasa es que yo creo que no hemos acostumbrado a un tipo de espectáculo que ya si se saca del contorno de la ciudad, digamos, del centro, pues pierden bastante prestancia, no sé, es lo que yo creo, entonces, pues como decía alguno, pues que no se celebre ni puntos, ¿no? Y ya ni aquí ni en... Hombre, tampoco es eso, tampoco es que no... Tampoco es eso, tampoco es que no se celebre el... No, me refiero que a lo mejor, por ejemplo, el otro día que estamos viendo, creo que es este el concierto, pero el de los 80. Bueno, había gente y tal, pero oiga, pues si no se puede celebrar ese concierto, pues... No habían 15.000 personas como la nota de prensa del ayuntamiento, no había. Pero bueno, pero en cualquier caso me refiero que no... Que era un evento que, bueno, que está bien, pero que se podía haber evitado, si quisiera tampoco pasa nada. Pero se puede hacer en otras localizaciones. Ya, pero como dice Pedro, este evento, tú lo celebras en otras localizaciones, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque aquí lo que le gusta a la gente es estar ahí, tomarse las copas en los bares, en fin, eso es lo que le da cierto éxito a este tipo de conciertos. Ir solo a escuchar iría mucha menos gente, y creo que perdería lo que ellos consideran. Por lo tanto, habría que ver que no tiene por qué celebrarse fiestas tampoco todos los fines de semana. Pero bueno, ya yo creo que el... A lo mejor se aprenden a programar. Y es verdad que se ha reactivado... A lo mejor programando, a lo mejor podría tener cabida todo. No hacerlo fin de semana una cosa, fin de semana otra, sino fin de semana... Sino a lo mejor teniendo una regularidad, o no regularidad, pero haciéndolo cada equis tiempo, pues conviviría todo el mundo. Yo creo que se puede... Es verdad que el arrecife con este nuevo grupo de gobierno se ha reactivado mucho más que con anteriores grupos de gobierno. Es verdad, pero también tiene unos costes que yo creo que es lo que tienen ahora que calibrar. Bueno, por cierto, el otro día hablamos del tema de las grietas, ese espacio que se ha puesto de moda. Oye, Jorge, antes de que te vayamos, a mí sí me gustaría hablar de lo de Fernando Clavio, si me permite. Por lo menos, a mí es que me parece que estamos pasando muy por encima. Lo dijimos esta mañana, en las voces de la mañana, mire, vamos a comprarlo como un mal menor. Eso que la ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno se comprometa a ir al 66%, creo que si llega a los 100 millones por el momento y a llegar al 100% de la financiación, lo que nos cuesta a los menores inmigrantes no acompañados aquí en Canarias. Pero por lo menos yo creo que mucho lo que hemos apostado es por una redistribución, sobre todo pensando en los menores, en los recursos que hay en Canarias, para que estos menores estén bien atendidos, para que tengan una buena salud, una buena educación, digo servicios de salud, educación, para que puedan integrarse, para que tengan un porvenir, para que tengan un futuro, yo creo que no podemos conformarnos en que se comprometan solo a la financiación, cuando lo ideal, sobre todo para los menores, sería una redistribución. Eso es evidente, pero estamos viendo que Clavio ha pedido, creo que otra vez, que se celebre una reunión ya definitiva y que digan sí o no, y que dejen de marearla, perdir los dos grandes partidos. Es que yo creo que, hombre, Clavijo lo hemos dicho ya en varias ocasiones, le podremos criticar otras cosas, pero lo que es que no lo haya intentado por más tierra y aire prácticamente en todo, ha tocado en todas las puertas para conseguir eso, la reforma de la ley de extranjería, pero lo que estamos viendo es que no hay un interés de los partidos a nivel nacional, y entonces, pues claro, yo entiendo que, de momento, que está diciendo el gobierno central, oye, pues de momento vamos a pagarle a esta gente, a esta pobre gente de Canarias, que se está comiendo todo el tema de los menores, por lo menos vamos a pagarle la factura de lo que les cuesta, ya nos iban a dar 50, ahora se han comprometido otros 50, que serían los 100, que no los han pagado todavía, y en diciembre se supone que hay una nueva reunión con María Jesús Montero para que esa factura, completar la factura, pero yo tengo la sensación, o me da la sensación de que el gobierno central lo que está diciendo, oye, como no hay acuerdo, pues aquí te damos alineado, y ustedes arreglesela como buenamente pueda, pero yo lo veo difícil. Yo cada vez veo más complicado lo que es el reparto, sinceramente. ¿Me permite que escuchemos primero a Fernando Clavijo, tras la reunión que mantuvo con la vicepresidenta del gobierno de España? Quiero calificar la reunión de positiva, hay un compromiso de transferir 100 millones de euros, los 50 de los presupuestos y 50 millones de euros más, y también nos reuniremos en torno a los primeros días de diciembre para hacer una revisión de cómo han ido las facturas, las justificaciones, para, si es necesario, aportar más recursos económicos, valorarlo en ese momento. Hemos podido hablar también del escenario de los presupuestos del 2025, con la clara intención del gobierno de España, presentar unos presupuestos, donde nosotros hemos transmitido que no solo tenemos la agenda canaria, sino que siempre hemos entendido que lo ideal es que las administraciones gocen o tengan un presupuesto a la hora de poder afrontar las necesidades que tiene la ciudadanía. Erika, ya me cansa un poco este tema, ¿quieres decir algo? Sí, no quiero ser desagradecida ni tampoco radicalizarme, pero me avergüenza mirar a ese Congreso y verlos cuando les interesa, hasta riéndose y diciéndose estupideces los unos a los otros, con otros temas, no con este. Y a mí también me está pareciendo que el reparto de menores cada día está más lejos, así de claro lo digo, ya está. Bueno, por lo menos los hechos demuestran que cada vez hay más, a no ser que le dé algo de vergüenza a las dos grandes fuerzas políticas de este país y se pongan de acuerdo en vez de buscarse... Porque en este tipo de... cuando tú quieres buscar un acuerdo, si quieres y hay voluntad, se encuentra. Cuando no quieren, se buscan las debilidades para... Claro, es que a lo mejor ahora sería el momento de decirle al gobierno del señor Pedro Sánchez que lo apruebe por decreto. También. Porque inicialmente lo que se decía es no, por decreto no, porque después lo van a tumbar porque las comunidades no quieren, sobre todo las del PP. Pero es que resulta que tuvimos una reunión entre Clavijo y Feijó, en la que Feijó adquirió el compromiso de que sus comunidades autónomas, o sea, la gobernada por el Partido Popular, iban a aceptar el reparto de menores. ¿Y no es susceptible de tumbar también el decreto de remodelación del Consejo de Administración de la Elección Española? ¡Oh! ¿Esto sí lo sacan por decreto? Eso lo sacan por decreto. Ya el PSOE, en esto que realmente son unos artistas, ya han colonizado el Tribunal Constitucional, que ya es favorable, digamos, a los magistrados, que esto es increíble, ¿no? Que uno pueda hablar así con esta libertad de decir que los magistrados, ya sabes ya, que todo lo que vaya al Constitucional a partir de ahora, siempre se votará a favor del Partido Socialista o en la mayoría de las veces se votará a favor del Partido Socialista. Bueno, la reprobación o la imputación del fiscal en el Estado, no. No, en el Supremo no se votó a favor del Gobierno, ¿no? La Fiscalía del Tribunal Constitucional... Pero también manejan el Supremo, porque al final... No, la Fiscalía del Tribunal Constitucional... No, la Fiscalía del Tribunal Constitucional... Y no se van a hablar del Podericial, es lo mismo. Votó a favor de que no lo juzgaran. Pero bueno, en cualquier caso, ha colonizado, bueno, no digo ya con el señor Tesano el tema de eso, porque eso lo saben hasta en ellos mismos. Y ahora ya le faltaba, porque la Fiscalía del Estado siempre ha sido, en este caso, siempre ha sido colonizada por el partido que gobierna. Por lo tanto, no es una Fiscalía independiente, y es así, todo el mundo lo sabe y lo acepta, que es lo peor de todo. Han colonizado también ahora lo que le faltaba, que ya la televisión española, que ya de hecho estaba colonizada, porque está claro lo que vemos de vez en cuando, la televisión española, y oiga, la forma y el sesgo que tienen de enfocar las noticias siempre son favorables al Partido Socialista. No vamos a engañarnos, si hubiera estado el Partido Popular, también se hubiera hecho, pero al revés. Nosotros lo que pedimos, los ciudadanos en general, lo que pedimos es que los medios públicos sean lo más independientes posible, porque es lo que nos interesa, pero eso va a ser casi imposible. Pero ahora han cambiado para que ya por decreto, van a cambiar la anterior ley que había hecho Mariano Rajoy, y ahora ya ellos son los que van a nombrar prácticamente... Son 10 representantes del Congreso, y el que tenía antes 5, y el Senado se queda con los mismos 4. Los 4 van a ser del PP, y los 10 van a ser elegidos por el gobierno, o por los que apoyan al gobierno. Y ya está. Me voy a permitir, porque queríamos hablar, y lo teníamos previsto ayer, pero no pudo ser, en este caso, con el responsable de la Patronal Turística de Fuerteventura, con Antonio Hormiga. Don Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Buenas, buenas. Bueno, Antonio, hacía tiempo ya que no hablábamos con usted, pero el otro día, todas las asociaciones turísticas de Canarias, de todas las islas, sacaron un comunicado pronunciándose en contra de ese impuesto al turista que se quiere poner, bueno, por lo menos ha sido una propuesta lanzada por el Partido Socialista. ¿Ustedes consideran que no sería muy positivo para Canarias? ¿Por qué? Pues, mire, porque no tenemos necesidad de eso. Yo le oigo mal, pero bueno, yo hablo. Sí. Que nosotros lo que reivindicamos la nota de despensa lo decimos alto y claro. Esto es un impuesto más. Ni tasa turística, llámelo usted como quiera. Esto simplemente es el afán de recaudar. Nosotros, a través del IGI, Canarias recibe más de 3.500 millones de euros todos los años. Eso va a los cabildos, a los ayuntamientos directamente. Directamente. Es la única comunidad que tiene elegir directo. Y lo de las tasas, lo de... Bueno, las ecotasas, como quieran llamarlas, nosotros sí estamos de acuerdo con las tasas para visitar un lugar determinado. Tipo, porque... Ustedes ahí en Lanzarote, sí que tienen experiencia. Nosotros aquí, por ejemplo, Isla de Lobos, que no se cobra nada, pues si usted quiere por entrar allí y ese dinero sirve para dar trabajo a ciertas personas para que tengan eso mantenido, limpio, decente y digno para visitar. Pero lo que pretende el PSOE es aprovechar la coyuntura con estas manifestaciones que si el 20A o el 20O o el 20 no sé qué, pues dice, hombre, lo de la tasa. Venga, ahora aprovechamos aquí y a ver si pescamos algo. Pero mire, hay que ser un poco más serio. Eso es lo que nosotros entendemos y estamos en contra, siempre hemos estado. Y cuando estaba gobernando eso en Canarias se lo manifestamos por activo pasivo y estaban de acuerdo con nosotros. Pero esto es política pura y dura. Don Antonio, una de las causas que también ustedes ponían es que además hay una incongruencia que yo comparto en cierto sentido porque lo hemos dicho en otras ocasiones, que es que me hace mucha gracia cuando se quiere recaudar más y no somos capaces ni siquiera de invertir lo que recaudamos. Claro, de gestionar bien. Porque hay un déficit de infraestructura en toda Canarias porque hemos crecido mucho no solo en el número de turistas sino en el número de habitantes y no podemos estar con las mismas infraestructuras de que hace 20, 30, 40 años. Por ejemplo, autopistas en el sur de Nerife, puertos deportivos, aquí a ustedes también en el tema de puertos deportivos, pero nosotros no tenemos ninguno. Tenemos uno en Corralejo que la gente, como ustedes saben, van de aquí para allá y tenemos una cosa ahí que es indecente. No hay ni baño, no hay bar, no hay nada, no hay donde protegerse. Los turistas, indecente. Y bueno, ahí es donde hay que gastar el dinero, ¿no? La infraestructura hacia el futuro. Pero como aquí, yo creo que las manifestaciones tienen que hacerse contra el gobierno de Canarias y contra el gobierno de la nación para pedir, reivindicar casas, reivindicar con el tema de vivienda vacacional, el caos que tenemos en Canarias, que no hay municipio turístico ya que no hay manera de encontrar una casa para vivir. ¿Por qué? Porque todas son vacacionales. El gobierno no ha hecho vivienda, no hay planes de infraestructura en general. En fin, todos los problemas que hay, que la gente está cabreada, no es por el turismo. Nosotros tenemos que proteger al turismo porque aquí nos da de comer a toda Canarias. Aquí en Fuerteventura el PIB es más del 80%. ¿De qué estamos hablando? Parece claro. Por lo tanto, bueno. Sí, no, perdónenme, don Antonio, pero también tengo aquí a varios compañeros periodistas. Sí, señora amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar por ese impuesto esos dos céntimos que el gobierno de Canarias quiere aplicar para la... aplicados al consumo de gasolina y que todas las islas ya, salvo Gran Canaria y Tenerife, los cabildos me refiero, de Gran Canaria y Tenerife, porque serán los que puedan decidir si lo aplican o no, el resto de las islas todas han dicho que no, que no van a poner dos céntimos más por litro de gasolina. ¿Qué opinas? Parece bien, porque lo que hay que lo que hay que invertir en en sostenibilidad, accesibilidad, todas estas cosas, en bajar el carbono, las huellas de carbono, que que se está haciendo poquito, porque eso es lo que hay que hacer, porque, por ejemplo, tanto Lanzarote como Fuerteventura, que somos primas hermanas, pues molinos poquitos. Pues sí. Molinos, energía, 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 energía poquita, y cuando venga el año, no sé si es 27, no sé qué, que le diga, a ver, la huella de carbono, usted de Canarias, ah, mire, pues sigo, como digo yo, aquí sigue el motor ese de Endesa, hoy, ante UNELCO, echando humo, y como ellos dicen, oiga, dígame usted dónde los pongo, pues no tenemos plan de... Energético. Energético territorial, no hay, se prometió hace 10, 15 años, o 20, o no sé cuál, dice que se está haciendo ahora, pues cuando, cuando se termine, serán más del 27, y bueno, tendremos que pagar. Quiero decir, resumido, tenemos que ser conscientes que hay que bajar la huella de carbono, en Canarias, lo tiene muy bien, lo tiene muy bien para hacer, para hacer su objetivo, pero siempre protestan, siempre, siempre hay por ahí, gente que dice que, el impacto visual es muy fuerte, digo, anda coño, pues viajen, coño, digo yo, viajen para que vean como están los molinos por ahí, en toda Europa, viajen hombre. Y don Antonio, y cuando no hay el impacto medio ambiente, paisajístico, es un escarabajo que encuentran, cuando están haciendo... Bueno, ya, sí, sí, y ya no le digo yo, un guirre que hay por aquí, que ya le digo yo, lo que han hecho con el guirre, ha sido tremendo. De todas maneras, ustedes también servidos con energía fotovoltaica, por lo menos por las placas que se ve cuando uno va allí. Bueno, eso lo coyeron despistado, lo coyeron despistado, porque si no, no se planta, esto lo hicieron a través del gobierno de Canarias, se dieron cuenta, ya estaban las autorizaciones hechas, y el ayuntamiento se la tuvo que traer. Me gustaría... Ya le digo yo que aquí no hay una plaga por su alrededor, pero ahora sí que hay. Me gustaría preguntarle a don Antonio por algo que sí tienen que estar de enhorabuena, la ampliación aprobada de, creo que son 44 millones de euros para el muelle de crucero, ¿no? Pues ya usted ve, están protestando, ¿qué le parece? ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Quién? ¿Quiénes están? De locos, ¿eh? ¿Pero quiénes están protestando? Los de siempre, coño, los de siempre no tienen nada que hacer, sino protestar, no quieren el muelle tampoco, no quieren el muelle de Corralejo porque dicen que le quita una ola, va a ir por las tardes a coger sur, digo yo. Hombre, un poquito de seriedad, ¿verdad? Un poquito de seriedad. Nosotros necesitamos infraestructura, y los de siempre protestan por lo siempre. Es que no se hace nada, no son, no hacen nada, solo hacen protestar. Ya no, porque Ventura protesta mucho, pero en la salud también tenemos, a gente que protesta, ¿eh? No crea usted que es un aeropuerto de Ventura. Ya lo sé, ya lo sé. Nos hemos contagiado, ¿eh? No sé quién ha contagiado a quién. No lo sé, pero yo creo que hay que ser un poco más coherente, y decir, hombre, necesitamos infraestructura, hombre, si no, vamos a su desarrollo. Nosotros necesitamos, cuando hicimos el aeropuerto de aquí, que se hizo, sin que se enterara la autoridad de aquí, y cuando se dieron cuenta, ya estaban todos los permisos, y decir, hombre, ¿cómo hicieron eso? Porque si no estaríamos aquí, casi la pista de tierra de arriba, de los estancos. Pero vamos, exagerando un poco, yo creo que los políticos lo que tienen que hacer es trabajar en pro de las islas, en pro del turismo, en pro del desarrollo. que podemos negociar, mire, no más camas, pues bueno, pues bien, pero no más camas. ¿Cuántas camas turísticas hay viviendo de vacaciones en Canarias? ¿Equivale a cuántos hoteles? ¿Sabes? Lo que hay que plantearse, yo creo que ha sido uno de los problemas graves que tenemos. Pero repito, los políticos tienen que ejercer de políticos y hacer infraestructura hacia el futuro, no hacia... Aunque protesten los de siempre, los de siempre lo ponen... Vamos a crear una especie de canódromo, como se llame eso, protestón, o lo que sea, digo, mira, voy a dar a estar ahí. Como decía un amigo mío, dice, hay que dejarlo, hay que escucharlo, pero no hacerles caso. Érica, Cerdeña, es de Fuerteventura, periodista ahora en Lanzarote. A ver, haz la última pregunta. Señor Hormiga, no, bueno, pregunta, aunque protesten, entiendo que lo del muelle de Corralejo se va a hacer, porque es el muelle espejo primero de Playa Blanca, eso es... O sea, quiero decir, y coincido 100% en lo que dice usted, aquello no es ni medio normal, que no haya ni unos baños, hay baños, pero de decente... Bueno, da pena verlo. De decente tiene poco, y no hay nada, es que no hay nada, y bueno, en fin, además ahora se está hablando aquí de la posibilidad más que real, de que vengan cruceristas a cruceros boutique, ustedes en Fuerteventura, pues también tienen sus cruceros boutique, pero bueno, nada quita que un crucerista pueda llegar a Playa Blanca, y por lo que sea, dar el salto un día para ir a ver Isla de Lobos, a Corralejo, entonces si ese muelle no está en unas condiciones, pero entiendo que eso va a salir adelante, y no sé si les han dado unos plazos. Yo creo que no, yo creo que está suspendido, yo mi información es que estaba, inclusive en los presupuestos de Canarias, he visto la protesta, y he visto que el alcalde también, en fin, el alcalde también ha dicho que bueno, que parece que no le parece bien, y yo le he dicho, pero mire, y que muelle te parece bien, porque claro, es que estas son cosas que, muy serias, ¿no? porque si tú en un pueblo, en tu pueblo, que tú eres alcalde, no sé qué, no la dotas de infraestructura suficiente, para el futuro, mal vamos, mal vamos, y ahora resulta que hay dinero, que hay posibilidades, que hay, en fin, no lo sé. El muelle de Corralejo, yo lo veo mal, yo lo veo mal, porque yo no sé, a mí no me consta que esté en ningún presupuesto. Bueno, Antonio, ya tenemos que... A mí como el muelle de Puerto, sí, muelle de Puerto, porque es la ciudad portuaria, de Madrid, parece ser que se aprobó, 40 millones, que en fin, que bienvenido sea, y hace falta el desarrollo de esa estructura, esa es la clave. Ahí tienen ustedes el problema del aeropuerto, bueno, me tengo que callar, Luis, cuando no coge el lito. No, Antonio, simplemente que tenemos que terminar, pero simplemente una cuestión que me gustaría que contestara, hay como, parece que hay ahora mismo todo lo que se ha hecho con las manifestaciones estas, pues bueno, tiene cierta repercusión, en los taboloides sobre todo, de lo que es nuestro principal cliente, en Lanzarote al menos, y en Tenerife, que es el de, pero en general de Canarias, que es el británico, en Fuerteventura es verdad que ahí apuestan más los alemanes que los británicos. pero ahí estamos, ahí estamos. Ya estamos cada vez más. Casi, casi, casi estamos a la par. Por eso digo, pero usted cree que realmente existe en la población canaria turimofobia, o esto es que hay cuatro o cinco personas que realmente son los que... Eso a partir de, yo desde mi punto de vista, a partir de las tejitas esas, que pueden tener un problema allí, que son muy activistas, y de ahí se ha transmitido. Si yo le cuento un caso de que vinieron en un barco, yo le llamo Yate, a otros le llaman barco de vela, que llegaron de Tenerife aquí, en el barco venían 10 o 12, aquí se le unieron otros 10 o 12, salieron a pancarta, y decían, no al muelle Corralejo. Luego va la prensa, le saca fotos, pero, pero, ¿quién coño representa esta gente? Pues sí. ¿Me explico? Pues ya, esto funciona así, y yo creo que aquí no es, el general, la prueba la tiene ustedes, en la poca, gente que hubo, o la poca, en la última manifestación, que ha aflojado bastante, adiós. Pues sí, porque mucha gente, no era por el turismo, por lo que protestaban, sino por otras cuestiones, yo creo, que sobre todo... Es lo que le hicieron en Tenerife a los pobres turistas que estaban cogiendo sol, pues eso no hay derecho, vaya usted y proteste delante de la regación del gobierno, delante del gobierno de Canarias, proteste allí, que son a los que se tienen que dirigir, pero no a la gallina, a los huevos de oro, que nos puede comer a todos, aquí en Canarias, a todos. Lo cierto es que unos pocos, hace mucho ruido. En este caso, don Antonio Hormiga, responsable de la patronal turística de Fuerteventura, muchas gracias y mucha suerte. Nada, a ustedes. Hasta luego. Gracias, gracias, adiós. Bueno, Antonio Hormiga, que el hombre, si tú lo conoces, no sé si lo conoces personalmente. si lo conozco personalmente, es así, es así. Es así, es más natural y dice todo lo que piensa y eso a veces, pues mucha gente, a mí me gusta la gente que diga... El problema es que no piense todo lo que diga. Sí, pero no, pero en este caso, yo creo que lo tiene pensado también, lo que pasa es que hay gente que, en fin, que hablar de esta forma, porque él, hombre, él está exagerando alguna de las cosas. Sí. Lo dice en plan campellano. Muy irónico. No, y que en el lenguaje políticamente correcto, pues se puede extrañar un poco, ¿no? Pero es verdad, un poco, hombre, él lo dice con un poco de gracia, porque a veces hay que exagerar un poco, como dicen los andaluces, para que la cosa tenga gracia, porque si no, 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 no se entiende los mensajes. A mí no me hizo ni un pisco de gracia lo que me dijo del muelle de Corralejo, lo digo en serio, soy más orera y viajo con frecuencia a Fuerteventura, seguro que ustedes también, aunque no sean más oreros. Yo antes más. Pero no se trata de nosotros solos, que yo me merezco, yo me merezco con las horas que me paso en carretera, especialmente en Fuerteventura, porque yo voy hasta el interior de la isla, casi que me cruzo toda Lanzarote y me cruzo media Fuerteventura, para llegar a mi destino. Me merezco poder ir a unos baños decentes o echarme un bocadillo cuando voy allí. Y no solo eso, quien haya caminado y quien haya pisado por allí sabe que aquello es, puede llegar hasta un punto de inseguridad, oye, por falta de espacio. Y fíjate, en esa infraestructura. Y, ojo, que lo que he dicho no es ninguna tontería, que si empiezan a llegar cruceros boutique a Lanzarote, ¿quién te quita a ti una excursioncita a Isla de Lobos, pasando por Corralejo o incluso ir a Corralejo? ¿Cómo va a estar ese muelle? Porque el de Playa Blanca está bien. Es que es un muelle en feo. Después de 20 años. Es un muelle en feo. Después de 20 años solicitando. Pero fíjate, pero no, una cosa nada más, fíjate que, bueno, yo estuve en agosto en Fuerteventura y tal, y me volvió a sorprender, porque a veces que voy me sorprende, que efectivamente tiene unas carencias en materia de infraestructura, pero después la actividad que tiene Fuerteventura en materia turística, yo mientras estaba esperando que viniese el barco de armas, creo que cojice, vi como 15 catamaranes de estos que salían de excursiones. Demasiada gente en ese puerto. Que, por ejemplo, en cambio tenemos el puerto de Playa Blanca con Mosca, ahora que está, con un puerto decente, y no tiene, por ejemplo, esa actividad que tiene el de Corralejo. Bueno, tenemos que ir, que antes, cuando me cortó Pedro para sacar el tema de Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez, en este caso de la ministra, vicepresidenta del gobierno de España, pues quería hablarles de que ya van a empezar a poner multa a aquellas personas que aparquen en la grieta. Estas imágenes, a partir de ahora, el Camilo de Lanzarote va a evitarlas, y va a poner multa, y creo que va a poner una señalización. Lo pueden ver en el informativo, porque nosotros ya no tenemos más tiempo, Pedro, vamos ahora, a ti te despido. No, no, tú vas a estar también en la entrevista. No tienes conmigo, se te nota. Ahora vamos a la entrevista. No se vayan, sobre todo, porque va a haber mucho ruido. Bueno, pues ya tenemos, en este caso, ya estamos en la segunda parte del café de periodistas, y vamos a ver si podemos entrevistar, en este caso, a Yomara García, que es abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. está de moda ahora mismo en la isla de Lanzarote, tras la creación ayer, de manera oficial, de la nueva plataforma contra el ruido en Arrecife. En este caso, vamos a saludar a Yomara García. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, No sé si te han llamado, porque nosotros hemos hablado con esta nueva plataforma contra el ruido en Arrecife, y nos dijeron que una de las primeras acciones que iban a realizar era llamar a tu bufet y ver que le pudiera marcar la ruta a seguir, para evitar que en Arrecife se celebraran eventos, sobre todo en este caso conciertos musicales, durante la tarde-noche de muchos fines de semana. No sé si han contactado contigo. Siento decir que tengo un profesional y no puedo manifestar que los clientes me han llamado, ¿no? Vale, bueno, en cualquier caso ellos sí nos lo han dicho, que iban a intentar contactar con tu bufet para intentar que le marcaran la ruta, pero más allá de eso, me imagino que sabrás que se ha constituido una asociación contra el ruido en Lanzarote. ¿Cada vez hay más de este tipo de plataformas en España? Sí, hay una movilización a nivel nacional. De hecho, el sábado se realizó el primer congreso de la Federación de Asociaciones Contra el Ruido, que integraba 35 asociaciones contra el ruido a nivel nacional, y hay una tendencia a una movilización, participación ciudadana, vecinal, porque ahí se habló hasta de epidemia en el Congreso, es decir, que hay muchas personas afectadas por la contaminación acústica en todo el territorio. La realidad es que a veces se unen como dos derechos, en el caso concreto del que estoy hablando de Arrecife, donde hay gente que dice que tiene el derecho a divertirse, al ocio, el Ayuntamiento habla de que se cumple con el régimen de actividades clasificadas, porque se hacen solo en días puntuales, en cambio la plataforma, por lo que yo he hablado con ellos, me dicen que, claro, que eso es una especie de... que tienen, digamos, la administración pública una serie de salidas para evitar que puedan ser denunciados, ¿no?, en este caso. Realmente, ¿qué posibilidades tiene una asociación de denunciar que los fines de semana se celebre en una ciudad eventos culturales, eventos de ocio? ¿La ley del ruido, que creo que de 2003, recoge que eso está prohibido? Sí, a ver, las reclamaciones se pueden poner tanto a nivel individual como a nivel de asociación o comunidades de propietarios. Esta es una cuestión que también en el Congreso preguntaban los asistentes. Estamos en presencia de derechos fundamentales, siempre se habla de compatibilizar, conciliar, equilibrar el ocio con el coloquialmente llamado derecho al descanso, que en realidad es un derecho fundamental que está recogido en el artículo 18 de la Constitución y es el derecho a la intimidad personal y a la inviabilidad del domicilio. Como digo, estos del artículo 18 son derechos fundamentales y el ocio no es un derecho fundamental. De tal manera que conforme al principio de jerarquía normativa, el derecho al artículo 18, coloquialmente conocido como derecho al descanso, es un derecho prioritario, preferente. El sistema está a procedimientos de protección preferente. Ahora tú se conoces, hay que tenerlo claro. Bueno, digo que ahora dejo a mis compañeros para que le hagan las preguntas. ¿Es cierto que los tribunales de justicia son cada vez más sensibles y están dando la razón, en este caso a las asociaciones y a los vecinos que presentan pleitos contra las administraciones, incluso contra particulares, en este caso contra un bar, contra una terraza, en fin? Sí, las fuentes de ruido, los emisores acústicos son múltiples y cada vez tenemos muchísimas más sentencias, las que los tribunales reconocen esa protección preferente de los derechos fundamentales y, interponiendo los procedimientos judiciales con la prueba adecuada, pues están prosperando. Así que es verdad que hay que acudir con profesionales jurídicos y técnicos especializados y con la prueba adecuada para iniciar las reclamaciones. Y como decía antes, la ley estatal del año 2003 es de aplicación básica en todo el territorio nacional. Valentín Ollones. Sí, buenas tardes, abogada. Yo le quería preguntar, bueno, con la presentación de la plataforma Contra el Ruido aquí en Arrecife, bueno, se dio a conocer que iban a contactar con su despacho y además se hablaba de que su despacho pues tiene dos éxitos de renombre, ¿no? Uno es el haber ganado el pleito a favor de los vecinos de Vegueta por lo del carnaval de día y otro es, otro también muy llamativo, que es los conciertos que se estaban realizando en el Santiago Bernabéu, en el estadio y que también había quejas de los vecinos y que también se cancelaron, ¿no? A mí me gustaría, a partir de estos casos, decir cuáles son los requisitos fundamentales para que los vecinos ganen en un pleito de estas características. Me refiero a temas de los vatios, los horarios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que fundamenta, digamos, que se le dé la razón a los vecinos y a su descanso? Vamos a ver, respecto del tema del Bernabéu, como es un tema que está en un proceso judicializado en curso, tampoco puedo hablar, pero de forma general sí que puedo, desde Juristas contra el Ruido como asociación, indicarles que las personas lo que tienen que hacer primero es iniciar un requerimiento fehaciente al causante de las emisiones, indicándoles lo que están padeciendo, desde cuándo están padeciendo, instándole al cese de esas emisiones, adopción de medidas correctoras, y en el caso de que no paren, entonces deben recabar las pruebas. Pruebas como llamar a la policía local que debe acudir a las viviendas, realizar mediciones con sonómetros verificados y calibrados, o actas de percepción subjetiva, por ejemplo, constatando que existen esos ruidos, actas de presencia notarial, pruebas testificales, informes de detectives, las periciales acústicas, de ingenierías especializadas, y cuidado con este tema, porque también hay mucho intrusismo, entonces tienen que ser personas expertas en las periciales acústicas, y todos los medios de prueba que existen en derecho para poder acudir, importante también recabar informes médicos, acreditando la afección que le produce también a la salud esa situación, tenemos que tener en cuenta que la contaminación acústica es invisible, pero causa daños gravísimos. De hecho, en el Congreso, María Ángel Bonmatí, que ha realizado el libro sobre que nada me quite el sueño, explicó claramente todos los efectos que ocasionaba en la salud. Pedro Martín. Letrada, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo supongo que usted también practicará o llevará a cabo eso de intentar llegar a un mal acuerdo antes de llegar a un buen pleito. ¿Qué cree usted que tiene que hacerse por parte de la Administración en general y por parte de los afectados también en particular para intentar no llegar al pleito e intentar conciliar todas las situaciones? Ha utilizado el término conciliar nuevamente. Ya a lo que me refería precisamente antes es que estamos en presencia de derechos fundamentales y hay usos que a veces son incompatibles. Desde luego, desde juristas contra el ruido, siempre intentamos resolver el problema extrajudicialmente, antes de acudir a la vía judicial. Siempre intentamos, y sobre todo también, por ejemplo, en temas de ruidos vecinales entre vecinos, la mediación vecinal. Pero la mediación como herramienta, porque a todos se llama mediación, no, una mediación como debe ser. Entonces, siempre se intenta requerir al contaminador de forma firme y educada para resolverlo. Pero hay situaciones en las que es imposible, o bien porque el contaminador acústico no quiere, incluso cuando se lo ha requerido, se comporta de peor manera, o porque no termina de entender que el derecho fundamental es preferente, o porque incluso no se asesoran debidamente algunas actividades de profesionales especializados y van realizando apaños para aislar la actividad, pero no se hace de una forma adecuada y sigue persistiendo la molestia. Entonces, tengan la seguridad de que por lo menos detrás juristas contra el ruido siempre intentamos llegar a algún tipo de acuerdo, siempre intentamos solucionarla y no arrastrar al cliente a los procedimientos judiciales, pero a veces es inevitable y a veces hay situaciones en las que el uso es incompatible con el residencial. Erika Cerdeño. Letrada, buenas tardes. A mí me gustaría, desde mi ignorancia y no sé si desde alguien a quien nos pueda estar viendo o escuchando, que le pueda ayudar que hiciéramos algo de pedagogía o divulgación de dos partes fundamentales, porque puede ser que existan personas que ignoren que existe una ley para el ruido. Primero, hablar sobre esa ley, no sé si está actualizada, hablan de que es del 2003, si consideran que está actualizada lo suficiente, que se cumple, ha hablado de sonómetros, no sé si la policía local dispone de ese tipo de dispositivos, sí que pueden levantar actas subjetivas, como ha dicho. Eso por una parte, la ley, ¿qué contempla la ley? Así, en rasgos generales, si nos puede dar unas pinceladas y sobre todo me gustaría indagar en los efectos negativos que tiene la contaminación acústica, porque creo que es más amplia que fiestas o terrazas. Ayer ponía sobre esta misma mesa el hecho de que las ciudades cada vez son más grandes, crecen, por ejemplo, es el caso de Arrecife y a más gente, más ruido, a más actividades, más ruido. Sí, estoy de acuerdo completamente con lo que indica, son fundamentales las campañas de concienciación, sensibilización, información, hacer pedagogía, trabajar este tema desde los colegios, porque el ruido es el gran ignorado, siempre hablamos en medio ambiente, por ejemplo, de los plásticos, de los residuos, de los vertidos, de lo que ensucia, pero el ruido, como es un veneno invisible, lo normalizamos y es fundamental esa tarea. En cuanto a la legislación, existe una ley básica del año 2003 y unos reales decretos que lo desarrollan del 2007, donde establecen incluso los procedimientos de medición y además existe legislación autonómica, normalmente en Canarias no existe ley del ruido, pero eso no significa que no podemos aplicar la ley estatal y los reales decretos. En otras autonomías existe ley del ruido y además se suele recurrir también como en Canarias la ley de actividades clasificadas, pero como bien ha expuesto usted, hay muchísimas fuentes de ruido, no solo las fiestas o lo que es, digamos, más popular o más mediático, por lo tanto, es fundamental concienciar. También es fundamental las ordenanzas municipales, los ayuntamientos son los que tienen la competencia directa en materia de contaminación acústica, que todavía en Canarias existen ordenanzas que no están ni siquiera adaptadas a la ley del ruido pese a que hace más de 20 años que existe esa ley e impone la obligación de que se adapten las ordenanzas. Respecto de los medios humanos y materiales, es increíble que todavía los ayuntamientos no se tomen en serie este problema. Elaboran mapas de ruido porque lo impone la directiva europea, referidos, por ejemplo, al tráfico, al ruido industrial, pero también se pueden realizar mapas de ruido de otro tipo de actores acústicos como también el ruido del ocio. Existe una falta de medios técnicos y humanos. Los sonómetros están aparcados en dependencias municipales. No se actualizan, no se verifican, no se da formación a la policía para medir. Las personas afectadas por el ruido están continuamente sometidas al estrés de tener que llamar a la policía y que no acuda o que les digan que no tienen medios o que no tienen el sonómetro y por eso tienen que acudir a empresas especializadas para hacer las mediciones y todo el mundo no tiene medios económicos para eso. Hay una cosa práctica, no sé si usted nos puede decir algo al respecto y no me refiero solo en Arrecife o en Lanzarote en general porque ocurre en todas las grandes ciudades y pequeñas ciudades de este país y es que la gente dice bueno, los ayuntamientos han tomado medidas antes de la fiesta duraban o los conciertos hasta las 2, 3 de la mañana y ahora procuran en la mayor parte de ellos de que ya a las 12 de la noche se termine. ¿Eso es una gran mejora o un gran avance o realmente no se está consiguiendo o no se está entendiendo realmente el problema? No se entiende el problema se minimiza hay límites de ruido de día de tarde y de noche en interior y en exterior es decir no se pueden superar determinados niveles en un dormitorio en horario diurno de tarde y de noche y tampoco en la calle en las ciudades además estos eventos tienen normalmente una serie de efectos indirectos y aditivos y acumulativos que son también graves porque requieren la instalación de todo lo que es el evento días antes los ensayos previos la retirada cuando terminan además los eventos se produce aglomeración de personas botellones de suciedad orines es decir se ha generado como un macro botellón alrededor de estas actividades y además luego tienen que entrar en juego cuando terminan los eventos los servicios municipales de limpieza con el consiguiente ruido que generan que es increíble niveles de ruido industrial por los manguerazos las maquinarias las barredoras entonces esto se prolonga hasta entrada de la madrugada de tal manera que esas personas están dos o tres días con el ruido durante el día y durante la noche y nosotros hemos tenido casos de los guruitos contra el ruido de niveles de hasta 100 decibelios en una vivienda eso es una barbaridad porque es como tener la discoteca dentro de casa con personas enfermas o que no están enfermas pero que no tienen que soportar esos niveles Yomari cuando tú oyes me imagino que alguna vez te habrán preguntado de que por ejemplo son zonas normalmente privilegiadas de la ciudad es decir el resto de los días que no hay fiesta me refiero que por ejemplo en Lanzarote por ejemplo en Arrecife es la primera línea los que protestan porque ahí es donde se realiza la mayor parte de esos eventos de esos conciertos y de esa actividad lúdica y de ocio que celebra el ayuntamiento cada año el hecho que dicen no hombre es que tienen que aguantar porque están en un lugar privilegiado además estas asociaciones que usted dice lo que quieren es cargarse las fiestas tradicionales de los pueblos y de las ciudades No el ocio es necesario todo el mundo necesita ocio las personas que se quejan por la contaminación acústica no son extraterrestres también no son amargados ni antisociales saben vivir en comunidad y desde luego no son tiquismiquis o personas como digo especialmente sensibles muy al contrario la contaminación acústica no afecta solo a la salud de las personas que lo apuntaba antes su compañera que hay que ser conscientes de lo grave que es esto sino que incluso deprecia los inmuebles entonces lo que se está lo que se está haciendo continuamente con la excusa de dinamizar de incentivar la actividad es contaminar continuamente las ciudades se están creando ciudades que son se está hablando de la eventificación entonces no estas personas como digo también se divierten pero hay que buscar emplazamientos adecuados porque además sufren siempre las mismas situaciones miren en Salamanca el otro día nos decía la compañera de juristas contra el ruido que incluso está siendo afectado el patrimonio histórico y la arenisca de la piedra protegida por el patrimonio histórico incluso se está deshaciendo porque los niveles y las amplificaciones son tan elevadas de cien típicos decibelios que causan vibraciones e impactos en el patrimonio histórico entonces también hay que cuidar nuestro patrimonio histórico vea Pedro le iba a decir que aquí el patrimonio se cuida poco porque nos queda poco digo en el centro letrada por último a mí por mi parte me gustaría preguntarle porque aquí es el mayor creo la mayor queda que hay es por la frecuencia aquí se está quejando sobre todo no sé si por los decibelios por lo elevado que pueden ser los decibelios yo creo que más bien es porque fin de semana sí fin de semana también hay eventos qué grado de responsabilidad qué grado de severidad hay que tener con este tipo de actitudes totalmente de acuerdo si es que cuando las personas afectadas por la contaminación acústica llegan a la vida judicial es porque ya están hartas están cansadas han tocado todas las puertas han ido al ayuntamiento la responsabilidad municipal es total a veces los ayuntamientos son los propios promotores de la contaminación acústica porque el papel aguanta todo lo que le echen entonces se presentan proyectos se presentan las solicitudes para realizar las actividades y ojo atención a los proyectos de seguridad y a los planes de autoprotección que tienen estos eventos porque es frecuente el copia y pega el papel como digo aguanta todo lo que le echen y a veces tenemos mucha suerte de que no ocurran desgracias porque cuando observamos los juristas la letra pequeña de esos proyectos y cómo se tramitan a veces nos quedamos asombrados entonces la responsabilidad es municipal y este tema hay que tomárselo en serio porque como digo afecta gravemente a la salud de las personas y el derecho fundamental es prioritario y preferente la plataforma que se acaba de crear que está en pañales algunas declaraciones que han hecho en el mismo acto de presentación hablaban de que ellos están dispuestos a respetar lo que serían las fiestas tradicionales anuales y consolidadas como carnaval o san ginés que son las dos fiestas mayores de la capital de arrecife sin embargo por ejemplo ustedes consideran que esto sí que me parece que ya no está sub judicis sino está ya perfectamente el tema del carnaval de día en vegeta eso también es solo un día al año y aún así digamos la resolución fue favorable a los vecinos exacto ese tema fue muy complejo muy complejo los vecinos y vecinas fueron muy valientes reunieron sus recursos y esfuerzos y las presiones también que se ven a las que se ven sometidas muchísimas veces las personas que reclaman por la contaminación acústica y efectivamente el tribunal confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó el traslado de todo el evento en todas esas calles y en la Gran Canaria a una precisamente porque también era incompatible la zona con el uso residencial y otra otra solución jurídica digamos implicaba que los vecinos se vieran arrastrados año tras año a tener que reclamar ante los tribunales se acreditó con prueba pericial se analizaron también los planes de seguridad planes de protección y efectivamente quedó acreditado no solo la superación de los límites a niveles superiores a los niveles industriales sino que además todos esos efectos indirectos de los que hablaba antes venga última pregunta no yo insistir un poco en lo que dije antes porque me ha sorprendido cuando ha dicho que los decibelios pueden llegar incluso a dañar a que esa arenisca se vaya desprendiendo y me imagino lo que eso puede hacer en un cuerpo humano a nivel celular a lo que voy es que si una persona con insomnio puede llegar a volverse loca a mí me gustaría saber incidir un poco más en cuáles son los efectos perniciosos para la salud de un ser humano del ruido o del ruido muy alto que ustedes bueno tienen constancia mil gracias por la pregunta porque es que es fundamental la contaminación acústica el ruido es un estresor es un agresor acústico el cuerpo se pone en alerta incluso las personas afectadas padecen ansiedad anticipatoria es decir que el cuerpo recibe todos los efectos a nivel biológico cuando sabe que se va a producir esa emisión se producen efectos físicos y psicológicos hay estudios del instituto de salud carlos tercero también de la organización mundial de la salud y de la agencia europea del medio ambiente están relacionando la contaminación acústica con ingresos urgentes hospitalarios por salud mental con cardiopatías isquémicas con depresión ansiedad ictus está relacionado con el alzheimer con la demencia está relacionado también con las pérdidas auditivas en nuestros jóvenes tenemos un problema en aumento de pérdidas auditivas de acúfenos está relacionado con problemas de concentración a los menores se les está empezando a diagnosticar por los otorrinos pólipos en la garganta como consecuencia de que tienen que elevar la voz debido a que el ruido en nuestras ciudades es cada vez más elevado cada vez se grita más porque todo está incrementado se elevan los niveles de cortisol que es la hormona del estrés nuestro sistema inmunológico se deprime problemas de estómago diabetes es decir acorta la vida y causa muertes en Madrid solo por el ruido del tráfico se han contabilizado más de 500 muertes imagínense si esto lo hacemos extensivo a todas las fuentes de ruido que existen que son múltiples por lo tanto es un tema de salud pública y además está reconocido que genera muchísimos costes sanitarios y por ingresos hospitalarios con lo cual como siempre tratamos de buscar un fundamento económico en todas las cuestiones no solamente es un coste a nivel de salud que ya es fundamental sino también existe un coste económico en no combatir la contaminación acústica para nuestro país bueno ya no tenemos que ir pero siendo verdad que mucha gente cree que el ruido es un tema subjetivo porque nosotros mismos podemos estar en una discoteca con 120 decibelios y no pasarnos nada pero en cambio después cuando vamos a descansar pues podemos tener esos problemas derivados precisamente del ruido todo el mundo conoce a alguien al menos yo personalmente lo he vivido que efectivamente parte de las cosas que dice Llorama pues es verdad Yomara es decir que efectivamente produce episodios de ansiedad muchísimo el tema de aquellas personas que no pueden descansar de manera habitual correctamente pues Yomara García en este caso responsable del presidente de la asociación nacional de juristas contra el ruido muchas gracias por estar aquí y yo creo que un tema muy sensible cada vez está yo creo que más impregnado en la ciudadanía pero todavía sigue siendo creo creo que no digo que es subjetivo que mucha gente califica el tema que el ruido bueno puede afectar más o menos pero realmente yo creo que cada vez hay una mayor sensibilización no sé si usted eso lo comparte Sí de hecho desde la campaña estatal contra el ruido de la que soy portavoz que integra distintas entidades las ingenierías la asociación para la calidad acústica asociaciones vecinales federaciones y también los juristas estamos haciendo un trabajo en gente de concienciación y sensibilización y el otro día también se presentó ya llevamos dos años vamos camino del tercer año en la campaña y todavía queda mucho por hacer y como digo es que universidades centros de salud hay que concienciar Bueno Letrada si finalmente viene por Lanzarote a ver si la podemos tener aquí en el set de Café de Periodistas muchas gracias y hasta otra ocasión Muchísimas gracias a ustedes y por dar difusión también a este problema de salud pública gracias Gracias Bueno no sé que rápidamente tenemos dos minutos que nos quedan para terminar el café A mí mi primera impresión es que efectivamente desconocí desconozco exactamente cómo estaba toda la tramitación legal y todo este tipo de cuestiones y ya veo que hay mucha gente trabajando en esta cuestión que hay mucha gente implicada y que los efectos en la salud son evidentes porque esta gente está trabajando con eso otra cosa es ver exactamente lo que todos pedimos la posibilidad de que haya una cierta conciliación sin que al final se caigan los carnavales a Ginés y todo lo que Efectivamente yo creo que ahí el ayuntamiento tiene que ser sensible yo creo que el ayuntamiento ha hecho las cosas de buena voluntad ha reducido los horarios para efectivamente no Pedro se acaben hasta las 12 pero es verdad que el hecho de la como tú bien decías de la recurrencia de la frecuencia con la que se viene celebrando festejos y fiestas es normal que si usted vive en la primera fila de hoy no solo en la primera primera, segunda y tercera de Arrecife pues realmente pueda estar molesto por mucho que termine a las 12 la fiesta porque es verdad que después termina a las 12 pero el movimiento de los coches la limpieza y tal todos los ensayos había gente que también se estaban quejando de que los ensayos fueron durante la tarde así que también estaban afectados yo de eso a veces voy aprovecho para ir a los ensayos oye por cierto déjame nada más que un pequeño comentario porque me da a mí que esto va a traer cola no solo con este aspecto recordemos que hablo también del patrimonio histórico aquí yo no por nada pero a mí ya me ha llamado la atención aquí se celebran conciertos de música terno así multitudinarios en un sitio donde tendrían que tener una especie de sensibilidad que a mí sí a mí personalmente sí me ha venido mucha gente a decir que no parecen los sitios más adecuados bueno una cosa es que se celebre con frecuencia cierta cosa es que se celebre una vez y si está cuidado y si te digo que en épocas anteriores se hacían festivales de música terno en Jameo pues también también a lo mejor no era el mejor sitio bueno pues nos vamos Erika cuando nos vemos el próximo nos vemos ya la próxima semana la próxima si me quieres aquí yo encantada de venir no de momento no te vamos a echar don Pedro Martín muchas gracias también yo hasta mañana y hasta Valentín también el próximo lunes nosotros volvemos mañana con el debate político a la misma hora buenas tardes chau 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 Gracias por ver el video.